Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo, la ciudad atraviesa por una crítica situación de movilidad. A la hora pico es común ver con gestión de vehículos en las calles, pero también es común ver con gestión de personas en el metro y otros sistemas de transporte. Yuzi Chaparro, productora de Afondo, hizo un recorrido por la ciudad y esto fue lo que encontró. Buenas noches, hoy en Afondo hicimos un recorrido por los principales sistemas de transporte a la hora pico, uno de ellos el metro de Medellín, que como pueden ver, aunque ahora está un poco descongestionado, así era el panorama hace unos minutos. Acá no hay cultura metro, acá parece cosa de locos. Eso es horrible, porque es un manoseo y eso es todo rápido. No entra uno, sino que lo entra. Estas congestiones se registran día a día a la hora pico en el metro de Medellín, pero el panorama es el mismo en las calles con vehículos represalentes. También en los paraderos de bus de las rutas alimentadoras y en las estaciones de MetroPlus. Le falta a MetroPlus que fluyan más carros cuando es la hora pico. El servicio del alimentador es muy medio. El caos en el transporte público y en las calles obedece a serias dificultades en la movilidad de la ciudad. Hoy, hoy, el metro definitivamente está generando unas cosas muy negativas. Tuvimos que esperar a que colapsaran, que necesitáramos guantes de seda para poder entrar al metro en las horas pico. Mañana o tarde no hemos sabido gerenciar precisamente a futuro lo que tiene que pasar con el sistema de movilidad de esta ciudad. El MetroPlus no es un error, es un horror. Esta situación no es desconocida por el metro. Reconocen que hay dificultades pero que trabajan arduamente para garantizar el servicio en las horas pico. El metro ha venido preparándose paulatinamente, incrementando la capacidad instalada. Y puedo mencionarle que en el año 2012 tuvimos un ingreso de 39 vagones o coches adicionales al sistema que nos permitieron incrementar la capacidad instalada en los trenes, frecuencia de tres minutos y medio. El sistema está habilitado para operar cada minuto y medio. Es decir, nosotros aún tenemos una capacidad remanente muy grande. En MetroPlus nosotros digamos que la frecuencia es un poco difícil de cumplir. Porque a diferencia del metro que tiene vías exclusivas, en MetroPlus en teoría existen estas vías exclusivas. Pero la realidad es que la invasión que tenemos de carriles, que en teoría son exclusivos, nos dificultan tener las velocidades y las frecuencias. Aseguran que no basta con la inversión. Debe haber un cambio en los horarios de rutina en las empresas e instituciones educativas para descongestionar. La infraestructura, por grandes inversiones que se hagan, termina siendo insuficiente para atender los requerimientos de movilidad de la población. Repensemos un poco la movilidad y más que la movilidad, los hábitos de ingreso y salida de los sitios de origen y destino de los viajes. En la ciudad se adelantan proyectos para complementar la red de transporte público. Uno de ellos es el tranvía de Ayacucho. La movilidad en la región metropolitana está pasando por algunas dificultades. Este tranvía de Ayacucho, que comprende un tranvía de 4,5 kilómetros más dos metrocables, pretende complementar esa red de transporte público de la ciudad de Medellín para hacerla precisamente más atractiva. En este caso del tranvía tenemos una expectativa de movilizar alrededor de unas 90 mil personas al día. Otra alternativa es incentivar el uso de la bicicleta, aunque no hay suficientes ciclorrutas. El programa Encicla es pionero en el país con este sistema gratuito de movilidad. Y nuestra propia gente entonces está, la usa para irse en la tarde para la casa, en la mañana siguiente viene y la regresa, y también se salen a almorzar en la bicicleta pública, ¿cierto? Hemos logrado acuerdos con unos restaurantes para que si la gente llega en bicicleta les hagan un 5% de descuento en el almuerzo. Sin embargo, representantes del gremio transportador de FENALCO dicen que no es suficiente el sistema de transporte integrado público o las bicicletas para los usuarios. Se necesitan otros medios de transporte, porque el uno se tiene que integrar con el otro y nos debemos a la necesidad de los usuarios. Los sistemas que hay son rígidos y se necesitan otros que integren y complementen esa movilidad que requiere el usuario. No lo podemos obligar a que utilice el servicio masivo, primero porque no reúne de pronto su necesidad. A una persona que tiene que ir a un servicio médico por su misma edad no la podemos montar en una bicicleta. Es así como se abre el debate sobre lo que en definitiva necesita la ciudad para alcanzar el equilibrio en la movilidad, evitar el caos y llegar a puntos extremos como el que actualmente vive la capital de la República, Bogotá. Muy bien, y para hablar de la situación de movilidad en la ciudad nos acompaña José Fernando Ángel, exsecretario de Tránsito de Medellín. José Fernando, buenas noches y gracias por estar con nosotros en A Fondo. Buenas noches, Jorge. También nos acompaña Juan Gonzalo Merino, el expresidente de la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá. Juan Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarnos, doctor José Fernando. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches. Viejos conocidos, ¿no? Sí. Muy bien. Desde el 2004. Muy bien, usted hace pocos momentos venía del sur del área metropolitana, ¿cómo vio la movilidad? Muy difícil, realmente me estaba demorando para llegar, cualquier pequeño accidente de una motocicleta que son a diario ya traumatiza la movilidad. Tenemos una ciudad de muy pocos carriles en los corredores principales, entonces cualquier inconveniente ya es un trancón, además de que definitivamente tenemos un número tan elevado de automóviles particulares y motocicletas con respecto a la malla urbana, pues que esto ya es, todo el mundo lo sabe, no solo está complejo, sino que yo creo que tiende a empeorar. Vamos, ahí toca usted un tema. ¿Nos hacen falta vías? Medellín ha construido las vías que necesita en los últimos años. ¿Nos hemos ampliado o nos estamos quedando cortos? Hacen falta obviamente algunas vías, hace falta tejer la red, hacer unos broches, unas conexiones, tener alternativa de una retícula más densa y para eso existen posibilidades, no es ese el camino, no es el tema de más carriles, más vías, porque ya no hay donde físicamente, si uno mira los edificios, por no hablar de los árboles, que en algunos casos toca definitivamente por razones ambientales, sacrificar algunos árboles mayores, como es el tema del túnel verde en Envigado, que es un despropósito que hayan suspendido la obra de MetroPlus por unos árboles que se pueden reemplazar y rejuvenecer. Pero no, es físicamente las secciones que dejamos, eso nos lleva a otro camino, no es más carriles para más carros particulares, es los carriles que tenemos y los pocos adicionales que podemos lograr, redefiniendo las secciones del espacio público, priorizarlos hacia un sistema integrado de transporte público masivo, bien alimentado, integrado con el colectivo, ser como la manera por excelencia de movilizarse los pasajeros. Solo así le damos un uso más eficiente a esa malla vial. A esa malla vial. Juan Gonzalo, ¿tenemos caos, crisis de movilidad en Medellín en este momento? A ver, el caos existe y existirá, porque no solamente es un problema de Medellín, es un problema mundial. La globalización y desde mediados del siglo XX, la base del transporte público, urbano y privado fue el automóvil. Con base en eso, pues hoy ya se habla de una movilidad sostenible, porque todas las ciudades han estado en este mismo caos. Hemos ido, pues, varios de los gobernantes, los privados, a otras latitudes, como en España, como en Lisboa, como en Brasil, como en muchas otras ciudades, tienen la misma problemática. Entonces, el caos se genera es porque realmente no tenemos una política de regulación de ese crecimiento desmedido del particular. Toquemos ese tema de vías que lo tocamos con José Fernando y hablemos, desde la visión de ustedes, ¿hacen falta más vías en Medellín, por ejemplo? Pues yo considero que ya estamos saturados porque Medellín no tiene más para dónde crecer. Tenemos que comprar, entonces, manzanas, tenemos que comprar predios que ya están construidos y le costaría más a la ciudad. Bueno, aquí digamos que en los estudios que se han hecho, los análisis que hacen los expertos, es que Medellín efectivamente tiene que avanzar hacia un sistema integrado de transporte, un sistema integrado que le permita a la gente tener un transporte mucho más eficiente y que diga de alguna manera a la gente también, dejo el carro en casa y utilizo el sistema de transporte. Pero vemos unos signos de alarma también preocupantes en este momento en estos sistemas de movilidad masivos. En el metro vemos congestión y eso que aún no tenemos tope porque viene toda la gente del tranvía de Ayacucho, estamos pensando en hacer Metro Cable a Picacho, por ejemplo, o vamos a llevar más gente al metro cuando ya lo tenemos colapsado. Pero también estamos viendo signos de alarma en el Metro Plus y en los integrados que están sirviendo al Metro Plus, José Fernando. Entonces, ¿cómo va a dejar la gente el carro en la casa? No, no, no. En el esquema que se está construyendo y promoviendo como sistema integrado masivo, que es tronco alimentado, una espina de pescado línea A del metro, alimentado por la línea B, alimentado por los cables, alimentado por las rutas alimentadoras que afortunadamente las pusimos en el 2004-2005 que crecieron de 250 mil pasajeros a 550 mil en tres años y se entendió que la complementariedad, ojalá con un transbordo para los orígenes destinos, es buena para el metro y para la ciudad. En ese sistema tronco alimentado, espina de pescado, para que lo entendamos, tiende a colapsar duro. Así lleguen los trenes nuevos que el metro compró. Entonces, no tiene que ser espina de pescado, sino un sistema paralelo. Tiene que ser una red, una malla, igual que la ciudad, o sea, por todos los corredores estructurantes de la ciudad, importantes, tanto norte-sur como oriente-occidente, para formar una retícula o una tela de araña o un combinado de las dos, porque esa es nuestra geografía. Estamos fallando en este momento en el planteamiento, en esa espina de pescado, por ejemplo. Hoy nos lo cambian, hoy después de dos administraciones, y le tengo que reconocer al doctor José Fernando en su administración, hizo que los transportadores nos mutáramos y cambiáramos de concepción del transporte. Hoy hemos hecho ingentes esfuerzos por hacerlo, para poder llegar a esa complementariedad. Hoy nos están invitando a una cosa totalmente distinta, que es el famoso TPM, que es troncalizar unas vías y dejar muy, muy amorfas y muy cesantes las rutas y las redes. Muy desprotegidas, porque estamos sacando rutas sin tener todo el sistema integrado. Uno vería como esos signos del arma, mire la queja de las personas. En este momento, una persona puede demorarse 40 minutos para que un bus alimentador llegue hasta su punto de parada. Ahora, es que es contraproducente, se desintegró, se desarticuló. Las zonas donde estábamos hirviendo quedaron totalmente desprotegidas y desarticuladas. Entonces, como el modelo lo plantearon desde la base económica de unos kilómetros, que para operar hay que pagar por kilómetro, mientras más kilómetros tú hagas, pues más costoso es la operación. Y todos los sistemas masivos de Colombia están colapsados por ese mismo modelo, que habla de una autosostenibilidad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que sea un modelo más abierto, más integrador, complementario, como lo decía nuestro colega Fabián, porque realmente hoy Medellín, ni ninguna ciudad de Colombia se puede dar el lujo de desperdiciar el potencial económico y cultural que tiene en esa integralidad. Pero me da la impresión de que desde hace algún tiempo, digamos, los transportadores urbanos han tenido que irse metiendo en una lógica de Estado, en una lógica de política pública frente al transporte. Es decir, van desapareciendo unas rutas precisamente para darle paso ya a estos sistemas masivos de transporte en los barrios, José Fernando. Sí, yo, yo, mire, hay cosas de esta naturaleza que uno no entiende. Los transportadores de la cuenca del suroccidente, hace muchos años, con Rodrigo Salazar, que los asesoró en la famosa Alianza May, Estrella, Itagüí, Guayabal, por Medellín. Claro. En la avenida Guayabal, que tiene una sección bien interesante, o sea, no habría que comprar predios prácticamente, y al entrar a Itagüí se pueden usar pares viales, una de las vías existentes de ida, otra de venida, exclusivas para el transporte público del peatón, hacer como unos bulevares con unos buses buenos, que es, de alguna manera, la manera de garantizar velocidad, pues, porque no habría, fuera de algunas intersecciones que se podría pensar, automatizando semaforización y cosas de esa naturaleza, en aras a la eficiencia, dotar toda esa cuenca, y lo han propuesto los transportadores, yo creo que desde los años 90, no se ha modelado. Tenemos el M2, tenemos las encuestas origen-destino, tenemos el programa para hacer simulaciones y estructuraciones técnicas, legales y financieras de cuencas de esa naturaleza, donde los transportadores han dicho, nosotros nos integramos en una gran empresa, hacemos una caja única de gran cuenca, intermunicipal. Pero que participen los privados, como lo están haciendo. Yo creo que sí, pues, así es Bogotá, así es Cali, así es Brasil, los buses rojos de Londres, que eran del Estado, hoy son de particulares, ¿cierto? Los privados saben de operar y el Estado debe controlar, diseñar, regular tarifas y licitar. Pero vamos con MetroPlus, con integrados. MetroPlus, realmente, en este momento, los buses de MetroPlus principalmente son del Metro, propiedad del Metro, que es la única parte. Con dinero del municipio. Y solo la alimentación de las cuencas 3 y 6 está a cargo de los transportadores particulares que emigraron, que evolucionaron un poco, tienen un parque limitado, yo veo dificultades en ese tema. La demanda superó lo que se planeó. Por eso es que tenemos que pensar en una red completa de ciudad. Mire, la Avenida Guayabal, la Avenida del Poblado, ni siquiera hasta la 30, hasta el centro, cruzando las cuencas, por donde haya puentes en el sentido oriente-occidente, donde haya un puente debería haber una ruta pendular, que alimente MetroPlus, Metro, MetroPlus, lo que vaya haciendo. Pero entonces no lo estamos haciendo bien, y eso vamos a manejarlo después de comerciales. Listo, José Fernando, vamos a una corta pausa en a fondo, y ya regresamos con este interesante tema de movilidad. Seguimos hablando de movilidad a fondo. ¿Qué pasa con la movilidad en Medellín? Vemos congestión en las calles, vemos congestión en los sistemas masivos de transporte, y por eso nos acompaña Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transportadores del Valle de Burra, y José Fernando Ángeles, secretario de Tránsito. Juan Gonzalo, su posición, es decir, nos estamos equivocando en el modelo de aplicación de este sistema de transporte masivo, todo va al metro, todo va al metro, y lo estamos colapsando. Desde la óptica del transporte creemos que sí estamos equivocados. Vamos en contravía de lo que se planeó. Cada administración planea diferente y nos pone en contravía. ¿Por qué? Porque están potencializando solo el metro, y el metro debe tener complemento. No tenemos una política pública de transporte, supuestamente el área metropolitana lo debería manejar José Fernando o Juan Gonzalo. A ver, la hay, pero no se aplica como realmente debe ser concatenada, todas las administraciones llegando a un mismo fin, porque realmente el metro hoy lo potencializaron para que tuviera el doble o el triple de su capacidad instalada de pasajeros. Lo han venido disgregando porque el colectivo, desde la administración del doctor Fajardo y en cabeza del doctor José Fernando, lo complementaron con las rutas integradas desde el colectivo, y le aumentamos su ingreso en pasajeros. Entonces hoy solo lo potencializan y dejan que el complemento se disminuya, entonces es consecuencia de esa falta de más vehículos para poder ayudar, complementando para que realmente nosotros podamos darle satisfacción a los usuarios. No tanto el tema económico, porque nos miran a otros como privados que no miramos y no dinero, no, nosotros también estamos velando porque nuestros usuarios, que son clientes nuestros o fueron clientes nuestros que hoy están pasando por grandes afugias de transporte porque no lo tienen, porque se lo quitaron, nosotros estamos velando porque se les vuelva a dar esa integralidad. Pero de qué manera, porque uno está viendo otras cosas, uno ve que permanentemente digamos están saliendo rutas para precisamente entrar nuevos integrados del metro. Sí, porque no hicieron la red que se planeó desde la administración Fajardo, la volvieron corredores troncalizados y eso es contraproducente desde el barrio. El modelo es equivocado, llevar todo al metro me lo está diciendo ahora en la pausa. La ingeniería de transporte, el diseño de una red urbana, de un sistema integrado para el Valle de Urrá no es tan difícil de ver, es más lo dicen los modelos matemáticos. ¿Cuál es el objetivo? Llevar de la manera más ágil, eficiente, energéticamente, en costos, mejor dicho, los usuarios en la mayoría, desde donde van hasta donde necesitan llegar, no es ir a través de una espina de pescado metro exclusivamente. Por eso insisto, la avenida Guayabal, la avenida del Poblado, desde Sabaneta, más que varias empresas parando con el semáforo en verde, separados del... ¿Cierto? Pero se equivoca entonces la política pública de transporte en este momento en la ciudad. Yo creo que el diseño de la red que está planteado, las prioridades están equivocadas. De alguna manera la red es diferente, la red se parece a la ciudad. Uno no puede decir, yo no modelo, el mejor lo ha dicho el público. Pero es decir, ya habían rutas establecidas, digamos rutas de antiguo por los transportadores urbanos, tal vez los circulares, esas rutas circulares que dan un recorrido, digamos esas rutas ya estaban y funcionaban perfectamente. Y siguen funcionando con un éxito gigantesco, la 302 y la 303 por la 80. O sea, las rutas anulares, los anillos pequeños y grandes, complementado con cuencas cruzadas y con retícula. Es la red que se parece a la ciudad. Claro. ¿Qué significa? Que la gente puede viajar de un punto a otro si la red está completa. Ojalá máximo con un transbordo, ojalá con tarifa única, plana. Los que van más lejos, que de pronto les toca transbordar más, no tienen por qué pagar más, porque además son la gente que vive más lejos, a veces los más pobres. Claro. Estamos pensando... Lo que planteaba Juan Gonzalo hace un momento. Les quiero preguntar algo, y lo plantearon ahí en el... Lo planteó el metro en el informe que habíamos al comienzo. Dice que Medellín es una ciudad de horas pico, y que eso es el... Digamos que ahí está el problema, que habría que cambiar los horarios de entrada, tal vez de las empresas, tal vez a cambiar entonces horarios de universidades, de colegios, para evitar esa congestión a determinadas horas. Juan Gonzalo, ¿su posición? No es la solución. Puede ser parte de ella, pero no es la solución. Los picos se extienden, o se aplanan, o se levantan, de acuerdo a la necesidad de movilización de los usuarios. Si los aplanan, pues habrá picos más pequeños, pero habrá congestión, porque hoy la idiosincrasia del latino, de las personas de Medellín, es que viven, no es un lujo tener un vehículo, viven, se transportan en los vehículos, y prueba de ello es que hay vehículos de más de 20 años que se vuelven negocio, o se vuelven necesarios y utilitarios para poder subsistir y vivir. Cosa distinta en Europa. Por supuesto. Que en Europa hay mejor calidad de vida, hay un ingreso per cápita más alto, y que realmente se puede dar el lujo a los estados de subsidiar lo que no han subsidiado acá en Colombia ni en Medellín, el transporte. No es únicamente el tema de transporte masivo. Mire, en el mundo se está empezando a hablar, gracias a la tecnología, del urbanismo de cercanía. La gente está aprendiendo muchas veces, y las centralidades, así sean periféricas, a volverse más complementarias, y la gente tiene lo que necesita cerca. El ideal de una ciudad es que la mayoría de las personas no requieran un viaje motorizado, ojalá fuera bicicleta, a pie, cerca donde se vive. Centralidades autónomas, eso es muy importante para el POT, que es las centralidades, así sean periféricas, así no estén el río, sean más completas y la gente tenga cerca lo que requiere. Entonces es muy importante, movilidad alternativa, urbanismo de cercanías, ¿cierto? Y además del transporte público masivo de alta eficiencia, que significa entender todos los corredores, como el mercado que el metro debería liderar como promotor del sistema integrado del Valle de Aburrá, no solo el tren que tenemos, yo sé que hay que llenarlo, hay que pagar los trenes que vienen, hay un tema tarifario complejo. Me va a hacer falta otra media hora para hablar con ustedes dos sobre este tema, es un tema apasionante, este tema de la movilidad, y yo creo que íbamos a hacer una continuación de este tema, muy interesante el tema. José Fernando, gracias por estar en A Fondo. Con mucho gusto. Juan Gonzalo, muchas gracias por estar en A Fondo. A usted por invitarnos y siempre estaremos prestos a dar opinión. Claro que sí, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo martes con otro tema de debate, no olviden opinar en nuestras redes sociales, arroba teleoantioquia, numeral A Fondo. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!